No pensé que hubiera ningún problema. Mercedes, no es eso. A ver... Tú sabes que eres muy importante para mí. Y que te considero la mejor amiga. Dos años de cárcel. Dos años muy largos. Las marxiputas. Por eso cuando salí, curé por estas. Que nunca más entraría en la terna. Nunca más. Siga. Estoy al mando. ¿Y? ¿Cómo que ir? Y que no quieren líos. Mira, déjate el rollo este de las firmas. De la sala para fumar, del smoking rum. ¿Vale? Olvida o no. Lo entiendes, ¿no? Sí. ¿Y no me odias? No. Solo... quería disculparme por lo de esta tarde y todo el rollo ese de los masajes. Que sabes que me encanta. Mira, ya. Eso está bien. Me encantaría que fueras capaz de decirme que no te gustan mis masajes. No me gustan tus masajes. Mezcle cosas. Cosas que no debería de tener en consideración a la hora de concretar nuestro compromiso. ¿Tú me quieres? Tú me dijiste que me querías. Yo creí que me querías. ¿Y si cambió la vida de su hijo por la de Lucas? ¿Y convenció a Tony para que no reclutase en su grupo? Con la condición de... Bueno, de conocer que Lucas era su confidente y asesinar a su sobrino. Por cualquier otra. Aquí siempre han estado contentos conmigo. Ya sabes cómo son esos tíos. Tú eres el peor. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué matas a mí ahora? Gracias. Es una tetera de... Bueno, de los años 20. Llevo detrás de ella desde nuestra primera cita. Me encanta. Es una pieza única. Sí, es muy especial. Creo que voy a empezar a beberte. Nada. Mira, mira debajo. Das los peores masajes del mundo. Hola. No, en serio. Nada, déjame hablar. Das el mejor, peor masaje del mundo. Si alguien tuviese que darse el peor masaje y pensase en alguien, diría coño, ¿en quién pon...? ¿En ti? Así que ante estas nuevas novedades, estoy de acuerdo en devolverte tu palabra. Lo siento. Espero y deseo que puedas perdonarme. Interrogará a su hijo de nuevo y ya veremos qué decisión tomo. Mientras tanto, usted comunique cualquier viaje o visita que haga al extranjero. ¿De acuerdo? Mira, tú tienes un problema de actitud, ¿sabes? En serio. Por eso la gente no te sigue. Por eso. Al contrario. Piensa que soy un mediocre. Un pringao. Un cutre. Un mierda. ¿Eh? Y yo no soy ningún mierda. Yo soy champán. Champán del bueno. Tú sí que eres mierda. Y hasta el día que te mueras, vas a ser mierda. Entonces, estás diciendo que si hubiese un premio al mejor, peor masaje, ¿a quién se lo iban a dar? ¿A ti? A mí. Te lo darían seguro a ti. Además es que te llevarías todos los votos. ¿Y crees que con el tiempo lo llamarían el Mónica? ¡Por supuesto! ¿En serio? Sí. ¡Soy lo peor! ¡Lo eres! ¡Gracias! ¡Gracias!